Arrancamos programa, arrancamos programa edición de hoy cinco de septiembre, cada día más cerca al fin de año. Estamos listos y preparados ya para presentar nuestro programa de ajedrez, como todos, como todos los martes tenemos para resolver ejercicios y vamos a hacerlo con ustedes. Con ustedes compartimos este programa, con ustedes resolvemos los ejercicios de ajedrez y vamos a lanzarte ya el primer ejercicio de la noche. El primer ejercicio de la noche a la vista del público, atención, ustedes responden a manera de mensaje, a manera de mensaje nos dan su respuesta. Vamos a ver en estos instantes, vamos con el primer ejercicio, vamos a darle ahí. Encuentra el mejor movimiento para las negras, ahí está, un final de torre y alfiles, encuentra el mejor movimiento para las negras, las negras que seguramente van a tratar de avanzar el peón pasado, las blancas que van a tratar de evitarlo, encuentra el mejor movimiento para las negras. Ahí está la figurita, un finalito que lo dejo a la vista del público mientras que vamos compartiendo la transmisión. Mientras que vamos compartiendo la transmisión, saludamos también a nuestros amigos de San Bartolo, un saludo para Axel Orbegoso, quien está haciendo la invitación para el día 17. Atención, este 17, torneo de ajedrez, este 17 de septiembre, torneo de ajedrez en San Bartolo. Nos ha hecho llegar las bases desde el torneo, hay 1.250 soles en premio y puede seguir aumentando el pozo, así que les invitamos a participar. Cualquier informe con Axel Orbegoso al 948532891. Bueno, señores, sin más preámbulo, vamos a compartir la transmisión, vamos a compartir la transmisión, ahí está la figurita, encuentra el mejor movimiento para las negras, permíteme compartir contigo este programa, así que voy a compartir la transmisión en mi Facebook personal. A ver, ya estamos listos y preparados para empezar esta nueva aventura jerecística. A ver, ¿quién tiene la respuesta? Ustedes son los protagonistas del programa, ustedes se convierten en los protagonistas del programa, dándonos su respuesta, manera de mensaje. ¿Cómo está, Kikín, Imperio? Saludos a la gente del Rey Maleño. El Rey Maleño muy pronto se formaliza como uno de los clubes más importantes de la zona de Cañete. A ver, ya está listo. ¿Sí? Resolviendo problemas de ajedrez. Ya está, pulga de arriba y listo. Bien, ahí está la figurita, ahí está la figurita, la vista del público. Te invitamos a que participes. Puedes dejarnos también algún mensajito de saludos, ¿no? Con mucho gusto vamos a estar enviando los mensajes. Y no te olvides que los días jueves tenemos torneos virtuales. Todos los jueves tenemos torneos virtuales. También te invitamos a que participes de nuestros torneos virtuales. Los días jueves. Mientras tanto, vamos a hacer trabajar nuestra materia gris. Aquí estamos para apoyarte. Después nos digan que no hay apoyo para el ajedrez. Aquí estamos, aquí estamos tratando de darle un espacio al ajedrez. El deporte ciencia que cada día sube como la espuma. Hay gente que está viajando, me dice, y viendo el programa. Saludos para Katherine. Buen viaje. Feliz viaje. Encuentra el mejor movimiento para las negras. A ver. ¿Cuál puede ser el mejor movimiento para las negras? A ver, a ver. Ahí está la figurita. Sí, el número 8 está... Sí, sí. Como que el tablero está un poquito... Bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Pero sí, las blancas... A ver, ¿se ve ahí la flechita o no? Bueno, este es el número 8. Este es el número 8. Sí, sí, sí. Ahí nos están consultando por interno. Sí, efectivamente. El 1 está acá. Ahí está, ahí está. Y el 8 acá. Así está armado. Sí, por ahí nos consultan. Bueno, así que... Bueno, de repente hay que girar el tablero, ¿no? Algo por ahí. Bueno. Ahí está la figurita. Ahí está la figurita, señoras y señores. Participen del programa. El saludo muy especial a la gente de Santa Cruz de Flores. Hoy estuvimos en Santa Cruz de Flores. Y... Es muy probable, ¿ah? Que tengamos un taller de ajedrez en Santa Cruz de Flores municipal. Saludos a la gente de la Municipalidad de Santa Cruz de Flores. Vamos a ver si coordinamos, ¿no? Para hacer un taller municipal, ¿no? Con el apoyo de la Municipalidad. Sería mucho mejor, ¿no? Sería mucho más factible para que los niños puedan aprender el ajedrez. Bueno, a mí, en semidad, hay que... Este peón pasado hay que sacarle provecho, ¿no? Hay que sacarle provecho, me parece, ese peón pasado. ¿No? Parece que por ahí está la mejor jugada de las negras. Durante toda acción siempre hay una reacción. Seguramente las piezas blancas también van a tratar de evitar de que ese peón llegue a la coronación. ¿No? Y... Vamos a tratar de... tomar en cuenta todos esos casos. Vamos a tratar de encontrar la mejor jugada. Esperamos tu participación, esperamos tu participación, esperamos tu participación, tu participación. Tu opinión importa. Mientras tanto, te comento que se viene... Oye, ¿falta poquísimo? ¿Qué? ¿Falta 12 días nada más? Falta demasiado poco. Se viene el torneo de San Bartolo. Cupos limitados, a solo para 60 participantes. Solo para 60 participantes. Así que no te quedes sin participar. Sí, señores. El día 17 de septiembre. O sea, estamos a 12 días. Bueno, estaremos a la expectativa que... Usted participe. Hay un torneo de 8 rondas. Todo va a ser un solo día. 1250 soles en premio. Esto se ha denominado el primer festival de ajedrez. Club continental libre. Con sede en San Bartolo. Visite San Bartolo y disfrute del ajedrez todos los meses. Va a haber torneos de esta magnitud. Y en el 2024, en el mes de octubre, se ha proyectado un gigante torneo. Un festival espectacular como el de Cinco Continentes, que muchos han de recordar. Bueno, mientras que el público se va conectando, yo voy poniendo por aquí la acción. Voy a levantar este pioncito, tratando de llevarlo a la coronación. Seguramente las blancas tratarán de evitarlo, no sé, con torre en C1. Por aquí el rey también tratará de de repente de buscar la forma de que nosotros nos coronemos o promocionemos. Así que, bueno, mientras tanto, vamos a ver qué tenemos, ¿no? Podríamos tener aquí un F4, no sé, seguido de torre en C1. No, quizás el rey también pueda entrar ahí con una especie de rodeo, tratando de evitar la coronación. ¿Qué más podríamos tener? Torre C2 también, ¿no? Para que nuestro reino avance. Bien, vamos a ver qué pasa. Vamos a arrancar con esto. Vamos a arrancar con un F4. Bueno, la torre. Ah, claro, ¿por qué no? Esto no se me había ocurrido, que la torre podría venir por atrás también, ¿no? También, también, también. Bien, bueno, ahí está, ¿no? A veces uno se fija solo hacia adelante y no hacia atrás, pero ahí el módulo nos ayuda a ejercitar un poquito más nuestra mente, ¿no? Mira que al final nos salió una variante que no habíamos calculado. Estaba mirando yo solo hacia adelante, pero se nos vino por acá la torre en C1. Y volvimos avanzando el pioncito. Seguimos avanzando el pion, movemos el rey un poquito más adelante. ¿Qué hacemos? Ahí están los detalles que hacen la diferencia, ¿no? A ver, torre para darnos jaque, no creo, ¿no? Torre para ponerse detrás del pion, posiblemente. Avanzamos el rey, avanzamos el pion, ¿qué hacemos? Pero me parece que va a venir la torre a F8 o a G8, una de las dos. Quizás a F8 para quitarnos la coronación. A ver, avanzamos, avanzamos. Bueno, podremos avanzar porque tenemos un alfil que, en caso de que nos jueguen F8, seguimos avanzando, ¿no? Protegido por el alfil. Y el alfil está autoprotegido por el pion, ¿no? Parece que podríamos avanzar tranquilos. En caso de que venga un F8, seguimos avanzando con el pion a una casilla y coronación. En caso de que nos de jaque, no sé, moveremos el rey. Y por ahí tendremos de llevarlo también a que apoye la coronación. Vamos a ver, vamos a avanzar el peón. Cosa que si nos amenaza con torre F8, avanzamos. Estamos a un punto de coronar. Vamos a ver si esto da resultado. Bueno, hay métodos, ¿no? En el final de torre, hay patrones, ¿no? Estuvimos viendo el día de ayer un ejercicio del puente de Lucena, ¿no? Y así hay diversos patrones de finales. Pero bueno, vamos a avanzar esto. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos finos, finos, finos. Y creo que es acá. Oh, no es ahí. Bueno, entonces será el rey. Llevar el rey adelante también es muy importante. Tampoco. Dios mío, ¿qué tal suceso? Hemos fallado. Bueno, entonces. ¿Cuál es la jugada? ¿El peón? ¿El peón puede ser? ¿Puede ser el peón? A ver, vamos a ver. Hemos intentado avanzar. No. Hemos colocado el rey. Acá tampoco. Entonces será esto, ¿no? A ver. Bien. Uy, ¿no? Y los peones pasados que se ponen, pues, muy potentes, muy fuertes. Entonces, sí, tienen razón. Bueno. Pequeñas imprecisiones. Pequeñas imprecisiones. Empezamos bien, pero al final se nos puso ahí un poco complicado. Pero ahí estamos. Ahí estamos resolviendo. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio. Este es el programa número uno del ajedrez peruano. Vamos con el siguiente ejercicio. Encuentre el mejor movimiento para las blancas. ¿Cuál cree usted que sea el mejor movimiento para las blancas? ¿Qué pueden jugar las blancas? ¿Un sacrificio por aquí? ¿Un jaque por acá con la dama en H4? ¿Qué pueden jugar las blancas? ¿Alguna jugada de deviación? ¿Qué pueden jugar las blancas? ¿Una torrecita aquí para capturar la torre? ¿Qué pueden jugar las blancas? Encuentre el mejor movimiento para las blancas. ¿Qué pueden jugar las blancas? Un jaque. Bueno, a veces lo primero que se nos viene a la noche, a veces lo primero que se nos viene a la mente no es, ¿no? Buenas noches, dice Jordi Penao, desde el Facebook de su señora madre. Buenas noches, profesor Vega, dice, soy Jordi. ¿Cómo está Jordi? Un personaje Jordi Penao aquí en la radio. Se viene el aniversario de la 21.015. Me comentan, ah, el día de hoy, justo me comentaban por interno que sigue el aniversario de la 21.015, el colegio de Jordi. Saludos cordiales al alma mater de Mala, en primaria, la institución educativa 21.015. Saludos a toda la sección de Jordi Penao. A ver, ayúdenos a resolver este ejercicio. Jordi Penao, a ver si se hace una, Jordi. ¿Cuál es la respuesta a este ejercicio? Encuentre el mejor movimiento para las blancas. Ahí se ve en pantallita. Sí, sí se puede ver. Sí se puede visualizar. Voy a quitar los puntos verdes. Este es grande también. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Mucho mejor, creo, ¿no? Para que no distraiga la mente. Para que no distraigan los pensamientos. Aquí tenemos, entonces, un problema, un ejercicio. Todos los martes puedes ejercitar tu mente. Todos los martes tenemos esta herramienta virtual en donde nos reunimos para encontrar la mejor jugada. ¿Cuál cree usted que sea el mejor movimiento para las blancas? Entonces, ahí está la figurita que pueden jugar las blancas. Vemos un alfil que apunta por rayos X a la torre de A8. Vemos la posibilidad que podemos dar jaque con la dama en H4. Entonces, alguna de esas posibilidades mencionadas será. Usted tiene, de repente, por ahí otra variante importante. Deje su comentario. Participe del programa. Y ayúdenos a fortalecer la masificación del deporte de ciencia. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. A ver, ¿qué otra figurita podría haber por aquí? A ver, ¿qué otra respuesta podríamos tener? Una jugada de definición quizás también sea interesante. Quizás sí, quizás no. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. A ver, ¿qué pueden jugar las blancas? A ver, a ver. El viernes 8 de septiembre, dice. El viernes 8 de septiembre es el aniversario. Ah, el viernes 8 de septiembre es el aniversario de la 21.015. Saludos. Vamos, estamos, estamos 5. Estamos a 3 días. De repente, nos vamos a una vuelta para la serenata. A ver, torre por F7, me dice. Torre por F7. Torre por F7. Torre por F7. Torre por F7, dice Jordi Penao. Torre por F7. Muy bien. Vamos a tenerlo en cuenta, entonces. Torre por F7. Torre por F7 es una jugada de sacrificio. ¿No? El jugador piensa capturar aquí. Con un hack. Y seguramente llevarse la torre. Es posible. Es posible, ¿no? Es probable que pueda ser. Bien, vamos a tenerlo en cuenta, entonces. Torre por F7. No sé si estoy al aire. Estoy ahí. A ver. ¿Cómo estamos? Sí estamos, ¿no? Si estamos enganchados o no estamos enganchados. Se fue mi nombre, ¿eh? Estaba ahí. A ver. Me retiro. Ingreso. Ahí estamos. Bueno. Torre por F7. Ahí está. Ahí está. Ahí está mi nombre, ¿no? Ah, lo que pasa es que cuando pongo el flyer se borra mi nombre. Me tenía preocupado. Pensé que no estábamos en el aire. Ahí estamos. Torre por F7. Muy bien. Vamos a ver si es o no es. A ver. A ver. Me da. La opción. Torre por F7. Uy, no es. Uy, no, 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 no. No quiere, no quiere. No es esta. No es esta la mejor jugada. Bien, entonces descartamos torre por F7. Prueba algo distinto, dice. Yo también estaba pensando incorporar la dama por aquí. Por un momento dije, hay que darle jaque. Y por otro momento se me ha ocurrido jugar dama H5 para venir a capturar en F7. Ya sea con la torre o con la dama. Con la dama creo que sería un poco más fuerte. ¿Sí? Sí. Y como les digo, a veces lo primero que se nos viene a la mente no es la respuesta. Sino que visualizando un poquito más, encontramos otra mejor variante como dama H5 con posibilidades de calcular en F7. Pero el detalle está que si en estos momentos jugamos dama H5, también puede incorporar su dama al ataque. O a la defensa en este caso, ¿no? A la defensa sería, ¿no? Podría incorporar su dama a G6, ¿no? Evitando que calculemos en F7. Entonces se me está ocurriendo esta jugada. Bueno, también se me ocurrió en... En el momento que apareció el ejercicio, esta. Pues no la tenía tan clara. Se me ocurrió esta como jugada de desviación, pero... Ahora la estoy madurando más la idea. Torre C7, ¿no? Para desviar la dama, seguramente nos va a capturar. Entonces ahora sí podríamos llevar aquí tranquilos... Dama H5 con intenciones de capturar acá. Aunque también puede venir la torre, ¿no? A evitar esa captura. Pero... De acá puede venir un jaque, ¿no? Y creo que sería más preciso. Parece que hay que desviar la dama. Me parece que podríamos tener torre C1. Si nos captura, dama H5 con posibilidades de capturar en F7. Seguramente lo ha de defender con una torre. O esta, o con la de acá, posiblemente. Y le damos jaque acá. Entonces se moverá por acá. Y movemos esto. Posiblemente con jaque, ¿no? Con jaque mate. Algo por ahí. Algo por ahí se me ocurre. Pero bueno, vamos a intentar esta idea. A ver, que estoy madurando. Vamos a tratar de desviar la dama e incorporar por este lado la dama para capturar en F7. Vamos a ver si sale. Vamos a ver si sale. No se olviden que los días jueves tenemos torneos virtuales. Torneos virtuales. Atención. Los niños, los jóvenes, los adultos participan. Vamos a poner esta jugada de desviación a ver qué tal funciona. En caso de que no nos capture, se iría aquí y capturaríamos el alfil. En caso de que no nos capture y se mueva en cualquier otro punto, le capturamos el alfil. Yo creo que nos va a capturar. Ay, ay, ay. Ay, 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 hijito. Esta jugada también. Pero, ¿cuántas variantes hay, no? ¿Cuántas variantes? Yo pensé que se iba a ir acá, ¿no? Pero se puso aquí. Y ahora, ¿qué jugamos? ¿Nos comemos el alfil? No creo, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos hacer? A ver. Pero al menos hemos acertado algo. Hemos acertado algo que era de desviar la dama. Sí, y empezamos bien por ahí, pero esta jugada tampoco me la imaginaba. Pero si capturamos también podría ser bueno, ¿no? Creo que capturamos y también es jugada buena. Porque la próxima nos llevamos el alfil. A ver, con jaque. Entonces. A ver, vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver qué tenemos. Dama por F5. Cambiamos de dama. Jaque. Rey por F5. Torre por C5. Y bueno, algo, 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 algo como algo que, bueno. No tan seguro, pero algo, algo hay. ¿No? Este. Es que estos peones también preocupan, ¿no? Peones pasados. Pero tendríamos un alfil de ventaja. A ver. Pero por aquí podríamos atacar muy bien, ¿no? Después de poner la torre en la séptima. Que también es muy interesante. Creo que tendríamos ganada la partida. Vamos a cambiar las damas. A ver qué pasa. Mi idea es poner la torre en séptima. Y tratar de darle un rata. A ver. Pero. Estos peones, por supuesto, que preocupan. Pero. Vamos a intentar algo. De todas maneras tenemos que avanzar. Y de los errores se aprenden, ¿no? Si nos equivocamos, bueno, de ello aprenderemos. Vamos aquí a capturar. Pensé que me iba a capturar de rey. Y me capturó de peón. Igual me voy a comer esto. Igual voy a capturar. A ver. O no. Sí o no. A ver. O no. Sí. Creo que sí. A ver. Y bien. Bueno. Ahí el módulo dice que estamos bien. Que hemos hecho una buena opción. Bueno. Al final tendríamos un hack aquí. Y nos llevaríamos a la torre. Señoras y señores. Estamos en vivo y en directo. Hay errores. A veces. Impreciciones. Pero es parte de que lo resolvemos en vivo y en directo. Ahí está Jordi Penao participando. Gracias, Jordi, por acompañarnos. Vamos a plantear el siguiente ejercicio. Saludamos a la institución educativa 21-015. Que el día 8 de septiembre está de aniversario. El día viernes 8 de septiembre. La institución educativa 21-015 celebró un aniversario más. Vamos. Vamos con el siguiente ejercicio. Encuentra el mejor movimiento para las negras. ¿Qué pueden jugar las negras? ¿Qué pueden jugar las negras? A ver. ¿Qué pueden jugar? Esto sí está un poquito complicado, creo. ¿Ponemos la torre aquí? Ponemos la torre aquí. Aquí protegemos el peón. Y a la vez no llevamos el peón de allá. Quizás sí, quizás no. A ver. A ver. ¿Qué podemos jugar? Finales de torres, ¿ah? Finales de torres. Está bonita la noche, ¿ah? Está bonita la noche. Bastante ilustrativo estos ejemplos. Es bueno siempre estar pendiente de este tipo de ejercicios. Esto nos ilumina el pensamiento. Vamos a poner a prueba nuestras habilidades en cálculos. Esto nos va a ayudar en diversas partidas. Y vamos a ver qué dicen. Torre H4. Torre H4. Torre H4 parece, ¿no? Parece que es Torre H4. Jordi Penao ya dijo Torre H4. A veces lo primero que se nos viene a la mente no es, ¿ah? A veces hay otra mejor. Pero hay que tratar de ver dos o tres jugadas adelante. Es lo más recomendable. Ver después de Torre H4 qué va a pasar, ¿no? El rey viene por acá. Y que sigue, ¿no? No sé. Que podría continuar. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Es lo mejor que podemos hacer para sacarle provecho a este tipo de ejercicios. Esperamos tu participación. Bueno, hoy está participando Jordi Penao, muy activo siempre en el programa. A ver si pasa la voz a sus demás compañeros también, ¿no? A ver si pasa la voz a los demás ejercistas. Sería muy útil que la familia ejercística se enganche para resolver ejercicios a partir de las 20 horas. Estamos aquí. Bien, vamos a tener en cuenta esta Torre H4. Vamos a ver si es, ¿no? Sí, yo creo que hay que poner ya en movimiento nuestras piezas. Vamos a ver qué sale de esto, ¿eh? Vamos. A ver, yo... Estoy viendo a ver si viene por ahí otro comentario. Pero parece que es Torre H4, ¿no? Después de rey G6, ¿qué podríamos jugar? Un rey F4 posiblemente, ¿no? Parece que sí es, ¿ah? Parece que sí, ¿no? A ver, Torre H4, un rey G6, ¿no? Es creo la única. Y por ahí, no sé, llevar el rey por F4 para capturar el peón. Posiblemente, aunque nos puede venir un hack y tenemos que estar preparados. A estas circunstancias. Bueno, Jordi Penao, dice Torre H4, así que vamos a realizar la maniobra Torre H4. Este parece ya el show de Jordi Penao. Jordi Penao, Torre H4. Muy bien, Jordi, muy bien. Y ahora ha jugado rey G6 y cómo proseguimos la partida. Rey G6. ¿Y qué jugamos? Rey G6. ¿Y qué jugamos ahora? ¿Capturamos el peón? ¿Hay posibilidades de capturar este peón? ¿Hay posibilidades de capturar este peón? ¿Hay posibilidades de poner un rey aquí, tratando de capturar el otro? ¿Qué jugamos? ¿Qué jugamos? A ver, a ver. ¿Qué prosigue? Muy bien, Jordi Penao ha acertado con Torre H4. Brillante jugada de Jordi Penao. Y ahora, ¿qué prosigue? ¿Capturamos este peón? ¿Jugamos el rey por acá? ¿Jugamos el rey por acá? En estos momentos vamos a tratar de encontrar la mejor jugada para las piezas. Uy, se me fue la pantalla. A ver, para las piezas negras, ¿no? A ver, a ver. Voy a borrar estos puntos, estos puntitos, para que no distraiga. Uy, se me fue. Quería borrar el punto nada más. Íbamos bien, íbamos bien. Se nos movió el mouse y bueno. Por acá y no es, ¿no? Entonces, ¿qué prosigue? Vamos a tratar de avanzar porque ya son 8 con 34. Voy a poner el rey por acá. Ya que se movió el rey, ya que el rey está inquieto. Se fue por acá sin querer. Se me movió el mouse. Pero ya que está inquieto, a ver. Torre H5, dice Jordi. Torre H5. No te creo. Bueno, por si acaso, aquí es H5. Por si acaso, aquí es H5. No, no, no. Voy a poner aquí el rey en F4, ya que está inquieto que quiere moverse. Vamos a ver, rey F4. Bien, ahí vamos. Jaque. Y capturamos. Movemos por acá. A ver. Y ahora. Capturamos. 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 Sí, capturamos. A ver, capturamos. Torre por H4. Capturamos. Con G. Por más que venga acá, me meto con el rey acá. ¿No? A ver. Uy, no es captura. Dios mío, ¿qué tal suceso? Bueno, ahí está. Ahí está de complicado, bueno, para nosotros, ¿no? Quizás para otros está fácil, ¿no? Entonces. Hay que ir viendo las posibilidades. Bueno, 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 bueno. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlo aquí. Y es cuestión de cálculo, ¿no? Es cuestión de cálculo. De cálculo. Torre por torre. Vamos a ver. Bueno, si no es capturar acá, entonces. Debe ser aquí. Bueno, ahí está. Un poco adivinando, pero ahí estamos resolviendo. Ahí vamos. Bien, Jordi Venado hizo una muy buena iniciativa, Jordi. Y, bueno, ahí estamos, entonces. Con estos finales. Es muy importante aprender finales. Y vamos con un ejercicio más. Vamos con un ejercicio más. No se olviden que se viene un torneo muy importante en San Bartolo. Saludos a la gente de San Bartolo. Hemos puesto las bases del concurso en nuestro Facebook. A ver. Le paso la voz. Que hay un número para informes. Con el señor Axel Orbegoso. Pueden comunicarse. Al siguiente número. 948-538-91. Es el número del señor Axel Orbegoso. Hay 1.250 soles en premio. Este torneo se va a realizar el día domingo y 7 de septiembre. Solo un día. Empieza a las 10 de la mañana. Y se va a premiar a los primeros puestos, ¿no? Primer puesto, 300 soles. Segundo puesto, 200 soles. Tercer puesto, 150 soles. Mejor dama, 150 soles. Mejor singelo, 150 soles. Mejor senior. Mayor de 55 años, 150 soles. Mejor sub-12, 150 soles. Estos son los premios que se van a disputar en el torneo de San Bartolo. En el primer festival de ajedrez Club Continental Libre C de San Bartolo. Siguiente ejercicio. Vamos. Otro finalito. Encuentra el mejor movimiento para las negras. Le están dando jaque a las negras. Sí, le están dando jaque a las negras. Tendrán que mover el rey aquí. Acá. A ver, ¿a dónde puede mover el rey? Ahí está la figura. Ahí está la figurita. Hoy también estamos llegando, gracias, al puesto de verduras Paola. Puesto 95, el Mercado San Pedro de Mala. Y gracias al puesto de verduras Paola. Ahí está. Hay gente que apuesta al programa. Hay gente que sí confía en el programa. Gente que decide... A auspiciar el programa. Gracias también a Comercial Chepibe. En... El Mercado... Plaza Sur. En el Mercado Sur Plaza. Sur Plaza o Plaza Sur. Sur Plaza. En el Mercado Sur Plaza. Ahí está Comercial Chepibe. Con lo mejor de abarrotes y menestras. gaseosas, golosinas, todo esto en Comercial Chepibe. En el Mercado Sur Plaza de Mala. También apoyando el programa. Y... Encontremos el mejor movimiento para las negras. Las negras están en jaque. Nello rojo está ahí el rey tras el ataque del caballo. ¿Qué pueden jugar las negras? Las negras. Estamos ya... 5 de septiembre. Saludos a la gente de Coaío. Están en plena cosecha de Níspero. Se viene el Festival del Níspero en Coaído. Los mejores éxitos. Y este 8 de septiembre. Aniversario de la institución educativa 21-0-15. A ver. ¿Quién participa? Dejenos su mensaje. ¿Qué pueden jugar las negras? ¿Qué pueden jugar las negras? Un a dos. ¿No? Podría ser un rey a dos. Y podría recibir un jaque con torre de dos. ¿Qué pueden jugar? Bueno, hay que tener en cuenta también esos peones pasados de las negras. ¿No? También creo que hay que tener en consideración estos peones pasados. Este peón pasado, sobre todo, que está a dos casillas de coronación. ¿No? Así que... En estos momentos, por más que las blancas tienen un caballo de ventaja. Estos peones se convierten en piezas importantes para... Un resultado. A ver, a ver, a ver. ¿A qué? Entonces, aquí no creo, ¿no? Hay que ir con el rey adelante. Es lo que aconsejan. Lo que aconsejan los abuelitos es poner el rey adelante. Pon el rey adelante para que puedas apoyar a los peones en la coronación, hijito. Es lo que la otra experiencia señala. Así que es muy probable que aquí la respuesta sea rey a dos para apoyar la coronación. A ver, esperamos la participación del público. Esperamos la participación del público. Mientras tanto, vamos a chequear por aquí los mensajes. Bien, 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 bien. Por aquí tenemos mensajitos. A ver, ¿qué dice acá la gente? Muy bien. Hay gente que está mirando el programa en el bus, ¿no? Hay gente que está en el bus, me dice. Muy bien. Ahí está en el bus, siguiendo la programación. Hay gente que viene de Lima. Claro, ¿no? Están ahí con el bus que no avanza, ¿no? Con este tráfico. Y bueno. ¿Qué más queda, no? Relajarse con el ajedrez. Rey B4. Rey B4. Vence aquí Jordi Penado. Jordi Penado. Rey B4 no me parece, Jordi. No me parece. El que menos dice. Lleva el rey adelante. Lleva el rey adelante. Lleva el rey adelante para la coronación, ¿no? Hay que tener en cuenta estas opciones, ¿no? Pero Rey B4, como les digo, a veces de los errores se aprenden. No me convence mucho Rey B4, ¿no? Porque aparte de que pierde el tema del apoyo al peón rumbo a la coronación, se expone a una descubierta, ¿no? Después de Rey B4 podría venir aquí un caballo de seis, jaque a la descubierta y se llevan además la torre, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, vamos a poner Rey B4. Una sugerencia de Jordi Penado. A ver que está muy activo el día de hoy. Y vamos a ver qué dice el módulo. Si está bien Rey B4, acá irá muy bien, ¿no? Si no, habrá que insistir en otra jugada. Vamos a poner Rey B4. No, 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 no es Rey B4, ¿no? Rey B4 es muy, muy complicado para el Rey, ¿no? Para las negras, porque vendría aquí un jaque a la descubierta. Caballo de seis se lleva en la torre y creo que va a estar... A ver, Rey B4, jaque... A ver, no, 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 jaque a la descubierta y el Rey entraría por acá. Bueno, sí, también no tenía una pinta agradable, pero no es. Entonces vamos a probar aquí. El Rey está en jaque y creo que hay dos opciones. Si no es B4, debería ser A2. Creo que son las dos opciones que quedan, porque aparte aquí la casilla B2 está muy bien controlada por el caballo. Así que esta es la única, creo. Bien, igual nos mete aquí el caballo amenazando a la torre. ¿Y qué tal si avanzo? Me comes la torre y pego crono. Pero me puedes comer el pino de acá, ¿no? A ver. Un jaque, ¿un jaque? ¿Podría ser un jaque? A ver. Bueno, vamos a ver qué más puede proseguir aquí. ¿Qué más puede proseguir acá? Vamos a ver. Un jaque podría ser, ¿no? Un jaquecito. A ver, dice Jordi. Avanza el pion. Avanza el pion, Jordi. Pero me va a comer la torre, ¿eh? Yo creo que primero un jaquecito y luego avanza el pion. Me parece que es primero un jaque y luego avanzar el pion rumbo a la coronación. A ver. Vamos a avanzar el pion, tal como dice Jordi, ¿no? De todas maneras, este programa es para escuchar la voz del pueblo. Así que vamos a avanzar el pion. Vamos a quitarle las dudas, ¿no? Al público. Para mí es un jaque primero. Porque una torre es una torre, ¿eh? Y por más que coronemos, al final nos va a dar un jaque por acá, ¿no? Y al final vamos a tener problemas, quizás, perdiendo inclusive material. Pero bueno, vamos a avanzar el pion, tal como lo dice Jordi. A ver. No. Ese no es el movimiento, por ejemplo, algo distinto, dice A. No es el movimiento, por ejemplo, algo distinto, ¿sí? Vamos a darle un jaque primero. A ver qué pasa. Y luego avanzamos los piones. Jonathan. ¿Cómo está Jonathan? Saludos a Jonathan RT. Gracias por seguir la transmisión. Gracias por el pulgar arriba. A ver. Vamos a darle a ver qué pasa. Bueno, esto, quizás con esto, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, ahí está. Ahora sí, cambió la figura, ¿no? Bueno, entramos ya a la recta final del programa. Tenemos todavía tiempo para un par de ejercicios, me parece. Así que vamos a lanzar el siguiente ejercicio. No se olviden que los días jueguen, tenemos torneos virtuales y están cordialmente invitados. Encuentra el mejor movimiento para las blancas. ¿Qué pueden jugar las blancas? ¿Qué pueden jugar las blancas? ¿Qué pueden jugar las blancas? Bien, ahí está el siguiente ejercicio. Capturar aquí el alfil. ¿Qué pueden jugar las blancas? A ver. ¿Qué pueden jugar las blancas? Comer este peoncito. ¿Qué pueden jugar las blancas? ¿Qué pueden jugar las blancas? ¿Alguna jugada de desviación? ¿Qué pueden jugar la torre? ¿Para presionar aquí en el punto F7? ¿En busca del mate? ¿Qué pueden jugar las blancas? ¿Qué pueden jugar las blancas? ¿Encuentra el mejor movimiento para las blancas? Saludos, saludos a la gente de Lima, del norte, del sur y a toda la gente del interior del país. Muchísimas gracias por seguir la transmisión. Estamos transmitiendo desde la tierra de la jegrés. ¿Ai, suena bien? Estamos transmitiendo desde el distrito de Mala. Desde el distrito de Mala. Desde la tierra de la jegrés. Me están comentando que hay un proyecto aquí en la municipalidad de Mala para celebrar o instaurar, se puede decir instaurar el día de la jegrés. ¿Sí? ¿Quieren instaurar el día de la jegrés? Me parece buena idea. Ahora habrá que darle viabilidad al proyecto. Habrá que darle un presupuesto, ¿no? Un presupuesto porque todo genera gasto. Y para adelante, como el elefante, ¿no? Vamos a ver. Si se llega a concretar ello, le estaremos pasando la voz. ¿Qué día será el día de la jegrés? Y cómo se va a organizar y todos los detalles. Esperamos contar con el público de diferentes puntos de nuestra patria. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a la gente que ya está cenando en Restaurante Sabor Real. Sabor Real. Para antojos y caprichos, Restaurante Sabor Real. Saludos también a mis amigos de Las Rocas. Ahí está Karina Herrera. Karina Herrera. La señalita de Las Rocas. Restaurante Las Rocas también está con Radio Bahía. La que te pone al día. Torre F1. Sí, Torre F1. Me están comentando por aquí. Torre F1 es Jordi, ¿no? Saludos a Jordi. Jordi ha entrado al Facebook de su señora madre. De ahí no está escribiendo. Imagínense. Se les ingenia como sea. Torre F1. Vamos a ver. Torre F1 también tiene buena pinta, ¿no? Torre F1. Podría ser Torre F1. Podría que sí, puede que no. Bueno, ahí está la figurita. Vamos a ver qué dice el público. Les invitamos a que participen. Participen de nuestras noches de ángel. Aquí en Radio Bahía, la que te pone al día. Dama E4 también puede ser, ¿no? Dama E4 también tiene buena pinta. Pero Torre F1 también, ¿no? Vamos a ver qué se puede jugar en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Vamos, vamos a ver. Saludos a Eduardo Gago. Saludos a Eduardo, a Jonathan, a Soledad, a Saavedra. Buenas noches. ¿Qué puede continuar? Torre F1, dice Jordi. Pónganle en pantalla, por favor. Torre F1. Ahí está. Torre F1. Pero, puede ser, ¿no? Puede ser. Podría ser. Yo estaba pensando aquí capturar. Para ganar un peón. Y quizás dos, ¿no? Porque al capturar aquí también me estoy perfilando hacia H7. A punto de capturar la torre. Y la torre no tendría escape. Es lo que se me ocurrió en estos instantes. Capturar acá y por ahí encerrar. Pero, al capturar acá, pueda que, no sé, tenga otra jugada también. Las negras, ¿no? No lo he analizado a profundidad. Pero, eh, torre F1 también tiene buena pinta, ¿no? Busca el mate en F7. Vamos a poner torre F1, lo que nos dice Jordi Penado. Pero no. Ese no es el movimiento. Prueba algo distinto. Dice ahí la máquina. Vamos a apresurarnos con esto, ¿eh? A ver. ¿Este puede ser el último ejercicio? ¿Sí? Este puede ser el último ejercicio. A ver, otra opción. Otra opción que tengo por aquí. Torre F1. No, entonces podría ser capturar acá. Capturar acá no creo. No, no le tengo mucha fe a capturar. Creo que le estoy dando mucha vida a las piezas negras al capturar. Bueno, a ver. Voy a tratar de ver si es esto. No, mi idea es meterme por H7 y ganar la torre. Pero, no sé. A ver. Vamos a intentarlo. Y viene el fin. El fin que está prácticamente fantaseando, ¿no? No, no sé. Apuntando al aire en caso de que yo mueva mi dama. A ver. A ver, creo que esto es. No es como la torrecita. Ah, no. A ver. No, no, no. No, dice que no. El módulo dice que no es comerse la torrecita. Parecía que ya estaba todo fácil. Pero no es comerse la torrecita, entonces. A ver, entonces. Quizás es comerse la torrecita, pero no con la dama, sino con el alfil. A ver. Ah, y si cambia la cosa. Ahí está el detalle, joven. Imagínense. Que una cosa es con dama y otra con alfil. Como dicen en la música, una cosa es con guitarra y otra con cajón. ¿No? Alfil por torre. La tenía. La tenía Jordi Menado ahí, mira. Ahí está. Preciso su comentario de Jordi. Saludos a Herbert Carvajal y para toda la gente de Hualuco. Vamos con el último ejercicio. Vamos, mi estimado doctor Muelita. Vamos a ver. Para comiendo nomás el doctor Muelita. ¿Qué pasa, doctor Muelita? Para comiendo aquí cada rato. Ya tomó su lonche. ¿Ahora qué? ¿Cena? Si así como comiera, trabajara. Si así como comiera, trabajara. Hágase una. Encuentra el mejor movimiento para las negras. Este día es el último ejercicio de la noche. Encuentra el mejor movimiento para las negras. Que pueden jugar a las negras. Algunos juegan a la defensiva, retrocediendo el alfil. Otros les gusta dar jaque. Podría ser jaque, ¿no? Podría ser jaque. ¿Qué otra jugada tenemos? Alguna jugada intermedia. Encuentra el mejor movimiento para las negras. Ahí está la figurita. Muchas gracias a toda la gente que sigue la transmisión. Saludos a la gente de Hualuco. Saludos a los caballeros de Hualuco. Nos ha dejado por aquí un mensaje Jordi Penao. Es el 8 de septiembre, aniversario de su colegio. La 21.015. Jordi Penao es de nivel primario. Está en la 21.015. Hay niños, jóvenes y adultos que siguen el programa. Así que... Saludos a todos, a todos, a todos los que participan de este programa. Encuentra el mejor movimiento para las negras. Con esto ya nos vamos a despedir. Tenemos seis minutos para resolverlo. Vamos a ver si es posible eso. Vamos a ver si es posible ese suceso. Vamos a ver si se puede hacer en seis minutos. A veces se pone complicado el tema. A ver. Tratemos de esperar que el público participe. La participación del público es importante. Alfil dice. Alfil jaque. Alfil jaque. Alfil por H2. Alfil por H2 creo que es la jugada correcta. Alfil por H2 me dice Jordi Penao. Recuerden que a veces lo primero que se nos viene a la mente no es. Quizás haya otra mejor. Pensarlo bien. Pensarlo bien. A ver. Siempre hay que tratar de ver dos o tres jugadas adelante. Después de alfil por H2. Ojo que puede capturar. Y otra que no puede capturar también. Al ser alfil por H2 puede que nos capture con dama. O quizás el rey se vaya a F1 o H1. Hay que ir viendo esas posibilidades. De todas maneras vamos a hacer ese movimiento. Porque aquí respetamos la opinión del público. De todas maneras vamos a hacer el movimiento que nos menciona Jordi Penado. Todavía nos queda cinco minutos de programa. Así que vamos a tratar de cerrar con broche de oro. Cerrar con una muy buena respuesta a este ejercicio. Saludos a Kikín. Me dice mañana hay reunión. O bien, mañana entonces estaremos a la expectativa. ¿No? De que nos confirme la hora. Para la reunión del rey maleño. Saludos a la gente del rey maleño. Bien. Vamos a entonces. A ver. Parece que ya están llegando los mensajes. ¿Sí? Sí. Si me especificas este alfil de cuatro. Ah. Mira que Jordi ha visto otra. Yo estaba pensando alfil por H7. Pero Jordi me dice no. Alfil de cuatro. Ah. Ahí está el detalle. Alfil de cuatro. Muy bien. Jordi ha visto algo con mayor profundidad. Dice alfil de cuatro. Ahí está. Alfil de cuatro. Ahí cambia la figura, ¿no? Ah. Alfil de cuatro. Muy bien. Alfil de cuatro. También tiene buena pinta, ¿no? Un jaque. Y qué puede jugar las piezas. A ver. Qué puede jugar las piezas. Las piezas blancas. Rey H1. ¿No? Podrían jugar Rey H1. ¿No? Sí. Le comemos la torre. Y luego me retomará con alfil. Y de ahí. Creo que sí. Puede ser. Puede ser. A ver. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está la pantalla? A veces se nos pierde la pantalla. A ver. Alfil de cuatro. Dice Jordi. Vamos. Vamos. Que nos queda tres minutos. Vamos. Que nos queda tres minutos. Alfil de cuatro. Muy bien. Ahí está Jordi Penado. Apoyando el programa. Vamos con alfil de cuatro. Entonces. Alfil de cuatro. Posibilidades. Un rey H1. Posibilidad. Un rey. F. Uno también. Posibilidad que coloque el alfil. Vamos a ver qué pasa. Ya. Se fue. Se fue. Se fue. Vamos a capturar la torre. Sí. Capturamos la torre con jaque. El ajedrez. La cosa más linda de la vida. A ver. Y ahí está. Y ahora. Dos minutitos para resolverlo. ¿Qué hacemos? Por aquí nos va a venir un jaque. Nos va a venir un jaque por acá. Es muy probable. ¿Cómo estamos con piezas? Alfil contra alfil. Alfil contra caballo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro piones contra cuatro. Aquí. A ver. Tenemos que jugar finos. Tenemos que jugar finos. O si no. Nos voltean la partida. A ver. Lo tenemos en un rincón. No sé. Si jugamos dama acá. Con intención de comer alfil. Nos viene mate. Si jugamos dama F7. Evitaremos mate. A ver. Un ratito. Dama F7. También. Jaque mate. Dama F7. Jaque. Rey que puede salir. Acá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Dijo el ciego. Dama F7. Dice Jordi. Jordi. Vamos. Vamos. Jordi. Tú puedes. Dama F7. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Dijo el ciego. Y no vio nada. A ver. Dama F7. Jaque. ¿Qué hacemos? Jaque. Sacamos esta pieza. Porque yo creo que hay que mantener la presión del mate. A ver. Vamos a sacar esto. Y no puede venir aquí. Era el fin. Pero le colocamos el otro. A ver. No. A ver si este. Gracias por apoyarnos en el programa. Gracias a la gente que sigue la transmisión. Eber Carabajal. Soledad Savera. Eduardo Gago. Jonathan RT. Gracias por seguir la transmisión. Bueno. Así cerramos esta noche de ejercicio. Rey. Ahí está. Rey. Rey 37. Rey es 7. Rey es 7. ¿No? Rey es 7. Ahí está Jordi. Gracias. Gracias por participar. Bueno. Nos vamos. Colorín colorado. Este programa se ha acabado. 21 horas con 00 minutos. Hasta el día jueves. Buenas noches. Perú. Buenas noches. Es Hispanoamérica.